Música Ingeniero Xenín René Marca Cano, tenga usted nuestros cordiales saludos. Con la finalidad de cumplir con lo previsto en el punto 5 de la práctica número 3, 4, 5 y 6 de la unidad 2 del curso de gastología. Presentamos el video que tiene como título textura del suelo. Asimismo vamos a presentar a los integrantes del grupo. Mi nombre es Helen Nicol Tayán Alvites. Mi nombre es Michael Gerson León Arriba. Mi nombre es Saúl Rodrigo Paredes Valera. Hola, mi nombre es Pablo Eduardo Paseco de Estaba. Hola, mi nombre es Selena Canoval. Materiales para obtener la textura del suelo. Muestra de 50 gramos más finas o 100 gramos más gruesas. El vaso dispersante. El agua destilada. La solución dispersante. El equipo de dispersión. La probeta. El agitador. El hidrómetro y el termómetro. Y por último, el triángulo textural. Paso 1. Se establece una muestra de 50 gramos de suelo para agregarlo al vaso dispersante. Se agrega agua destilada en más de 50% del vaso. Luego, se agrega 20 mililitros de solución de oxalato de sodio saturado. Paso número 2. Colocamos al equipo de dispersión. Lo encendemos durante 5 minutos y lo retiramos. Luego, lo agregamos a la probeta de 1000 mililitros. Enjuagamos las paredes del vaso con agua destilada para que la muestra no quede en el vaso y así no haya mucho error en la muestra presentada. Removemos la probeta en 10 movimientos de arriba hacia abajo. Paso número 3. Colocamos el hidrómetro y luego el termómetro en la probeta con la muestra. Luego, dentro de 40 segundos y 2 horas, realizamos la lectura de la temperatura y densidad, utilizando el termómetro y el hidrómetro. Así también determinamos el factor de corrección. Análisis de datos para la determinación de textura del suelo. En primer lugar, vamos a hallar lo que es el factor de corrección, en la cual vamos a tener 3 datos importantes. El tiempo, la densidad y la temperatura. Dentro del tiempo cero, vamos a tener en la densidad 50 gramos por litro. Dentro del tiempo de 40 segundos, la densidad va a ser de 7 gramos por litro y la temperatura de 27 centígrados. En la cual, como factor de corrección, nos va a dar 9,8 gramos por litro. Dentro del tiempo de 2 horas, la densidad va a ser de 2 gramos por litro y la temperatura de 28 centígrados. En la cual, como factor de corrección, vamos a tener 5,2 gramos por litro. Ya mediante estos valores del factor de corrección, vamos a hallar la masa y realizar el procedimiento para hallar el porcentaje de arena, limo y arcilla del suelo que se está estudiando. En la masa, dentro de la arena vamos a tener 40,2 gramos, en limo 4,6 gramos y en arcilla 5,2 gramos. Y en el porcentaje, vamos a tener en arena 80,4%, en limo 9,2% y en arcilla 10,4%. La cual, esto ya llevándolos al triángulo textural, para hallar su clasificación, vamos a obtener que su clasificación del suelo en estudio es de arena franca dentro del triángulo textural. La cual, esto ya llevándolos al triángulo textural, para hallar su clasificación, vamos a tener 1,2 gramos, en arcoilla 10,4 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 gr